Al inicio del magazine les comentaba de que hoy el presidente de la República en el retorno a clases del curso escolar había presentado al país el Sistema Nacional de Movilidad Escolar y su plan piloto que comenzará en Monteplata, La Victoria y Jaina con unos 50 autobuses para después ser extendido al resto del país. Me place muchísimo recibir en este noticiario a William Pérez Figuereo, director de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNT. William, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Saludo, Cabada. Buenas tardes al pueblo dominicano. Saludo a usted y agradecerle porque ustedes han sido de los propulsores juntamente con nosotros de este tan importante proyecto de transporte escolar estatal. Bueno, quería decir realmente el propulsor ha sido usted, el que comenzó con esta semillita, trabajando con toda la profesionalidad. Lo recuerdo desde hace muchos años buscando la seguridad de los niños, de los padres, buscando aligerar la carga al bolsillo de la familia. Era usted con la CNTU y hizo un prototipo de vehículo, lo presentó al Ministerio de Educación hace muchos años atrás y así ha venido dando un servicio y ha sido inspiración y semilla para lo que hoy conocimos como plan piloto. ¿Qué te parece, dada tu experiencia ya en el manejo de niños y niñas transportándolos a la escuela, esta propuesta de movilidad pública escolar que hace el gobierno? ¿Cómo lo ha instrumentado? ¿Cómo va a involucrar también el sector privado? Porque hay mucha gente que se venía dedicando a esto. Sí, mira, yo pienso que el país hoy pasa a otro renglón, realmente pasamos al final a una seguridad tanto para los infantes, para los estudiantes, como para el pueblo dominicano. Y que estemos inaugurando este tan importante proyecto de transporte escolar. El país está prácticamente de fiesta. Desde esta mañana hemos estado recibiendo llamadas de distintos sectores, la gente muy emocionada. Hoy fue toda una algarabía, Roberto. Muchas anécdotas se juntaron ahí en ese espacio donde el señor presidente de la República y el equipo que la acompañaba estuvimos inaugurando. Están inaugurando ese tan importante proyecto con la finalidad de que el país pase hoy a ese nuevo renglón. Yo creo que sin lugar a dudas el presidente de la República hoy se ha puesto un virado, como hacemos nosotros popularmente en los barrios. Cuando ha firmado este decreto apenas 45 días y ya hoy tenemos 25 unidades brindando servicio en La Vitoria, Monteplata, Jaina y el Gran Santo Domingo. Son los tres lugares donde decidió el señor presidente y el equipo fue que se iniciara el plan piloto. Yo creo que es una hazaña importante del presidente y de verdad que usted, que este señor Roberto y su equipo, sabe toda la pata que dimos, todos los viajes que tuvimos que dar al exterior para lograr concretar este proyecto y que no hicieran caso. Así es. Ahora, William, cuéntame de la experiencia que tú has tenido, de la que le brindaste a las autoridades. ¿Qué tomaron? ¿Qué acogieron? Por ejemplo, en cómo se van a trabajar estos autobuses, qué condiciones tienen por dentro, cuántos niños pueden viajar, qué tipo de autobuses son. Los niños tienen que llevar cinturón, no lo llevan. ¿Cómo va a ser ese recorrido para recoger a los niños? ¿Lo llevarán después que terminen las clases? ¿Cómo es ese sistema? Mire, lo más importante es que está la intención y la voluntad política de ese equipo que acompaña al presidente de la República, encabezado por el señor Hugo Veras, por el señor Radamé González, director de ONSA, Hugo Veras del Intran, el señor ministro Hernández del Ministerio de Educación. En la voluntad política y que en 45 días el señor Radamé González haya preparado sus buses, buses usados, déjenme decirle, buses que han estado trabajando en la ONSA y que fueron usados. Y él le preparó batería, preparó todo el sistema para por lo menos decir aquí estamos presentes. Podemos aportar esto, tenemos esto para iniciar el proceso, para que no se quede solo un palabra. Entonces quizás nos reúnen las condiciones al 100% de cómo hemos presentado el proyecto, pero el esfuerzo de ello hay que valorarlo. Y el bus por lo menos tiene aire acondicionado. Están en buena condición, los motores, neumáticos, baterías, que es lo esencial y pedirle al pueblo comprensión que si un bus de esto en algún momento, por cualquier razón puede fallar, en vez de nosotros hacerle un bullying, entender que ellos están haciendo un esfuerzo en lo que llegan los nuevos. Porque recuerden que apenas tenemos 45 días. De todos modos, en ese en ese renglón se anunciaron 700 autobuses que compraron el gobierno dominicano para el transporte escolar estatal. Recuerde, don Roberto, que aunque presentamos un solo proyecto, pero ahora se dividió en dos. Uno que lo va a dirigir el Estado con esta comisión que ya mencioné, que son los que van a dirigir esto con el origen en la ONSA, que va a ser el centro de operaciones. Y la segunda fase que será el sector privado, que será el complementario. Estamos hablando de casi 25.000 buses. Estamos hablando de dos millones de estudiantes y estamos hablando que Radamés González con la ONSA y su comisión. Si se puede manejar, diríamos que 1.500 buses sería mucho. O sea, que el resto lo va a manejar el sector privado. Hoy, Roberto, es importante destacar que un expertino de la mañana importante, que dirige el periodista amigo Frank Hull, tituló algo que ha sido un poco preocupante para la gente. Me han estado llamando porque dice que motoconcho van a brindar servicio en el transporte escolar. Y esa realmente esa noticia no es responsabilidad mía, porque ayer yo hablando con la periodista del Castillo, pues le dije que los motoristas van a pasar al transporte escolar, pero es que son la persona, los seres humanos, que van a sacar su licencia y estar aptos para poder manejar un bus. No que el motoconcho per se, como una forma de exclusión. Porque yo, a mí no me gusta la exclusión, me gusta la inclusión. Y si ellos, de un modo u otro, mal o bueno, han estado sacando a la gente de los barrios y brindando servicio. Porque para mí no es un secreto, con la pública se montan tres niños, un motoconcho. Entonces, si queremos erradicar, tenemos que empezar con la verdad. Y la verdad es que a ellos hay que tomarlo en cuenta, hacerlo a choferes, educarlos, y entonces que puedan manejar los buses. A eso yo me refería ahora, me sacaron de contexto un poco. Y eso hasta me trajo ciertos problemitas en la mañana, porque el presidente no estaba muy a gusto con ese titular, de que nosotros explicáramos esto, ¿no? Pero después entonces ya se le explicó el detalle, y él vio que fue un pequeñito error de un periodista, que somos humanos, ¿no? Y la periodista me explicó y me dijo, mira William, pasó esto, y yo lo entendí. O sea, el bien que no ha hecho el periódico Elistín Diario, valga la redundancia y lo voy a mencionar, todo el bien no se compara tan siquiera. O sea, yo no puedo ni tan siquiera hablar de que ellos fallaron. Una pequeña, ¿verdad? Deslí ahí, pero ya eso está solucionado, y yo he estado aclarando de las 5 de la mañana, a través de los distintos espacios, que no son los motoconchos que van a servir el servicio, que van a brindar el servicio, sino que son los conductores de los motores que van a ser procesados para que sean conductores o asistentes, o van a manejar en el corredor, o se le va a dar algún tipo de participación para no echarlo. Y usted que transportaba los niños de Roberto Cabada, ya usted no sirve, porque ya yo traje los buses, ahora usted se va de ahí. No, yo entiendo que también hay que ser humano y buscarle algún tipo de alternativa, y entonces he pensado yo que se le dé algún tipo de participación a través de las distintas empresas privadas que vamos a servir el transporte complementario en el transporte escolar estatal. O sea, por ahí más o menos. Yo quería aclarar eso, don Roberto.